Bueno, Alba Team contra Aladala Si habéis visto el anterior gameplay, pues este es el contrario Dos equipos con estrella y media de valoración Y vamos a ver, si habéis visto el resultado de antes, ahora sabremos Quien de estos dos equipos es mejor Lo cual me emociona bastante Bueno, viendo ese pase, este equipo promete cosas ¿Dónde está todo que hay ya? Ah, no, se la ha pasado, venga, roa ¡Hombre! ¡Ah, baby! Venga, Peire Ojito Muy flojo Venga, claro ¡Oh, yes! ¡Cómo juega Alba Team! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así gana Alba Team! ¡Sí, sí, sí! ¡Así gana Alba Team! Tras la sensación de que controla el juego sin ningún problema Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado Tricky tri Tras la harí que te vi Nah, se viene Se vienen cosas ¡Bah! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, portera! ¡Oh, yeah! ¡Venga! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pap! ¡No! Bueno, fin de la primera parte Vamos a ver qué nos da Vamos a almohar y vivir Tremendo shot ¡Pap! ¡Pap! ¡Vamos allá! El alba ¡Ting, ting, ting, ting! Vamos con la repetición del gol Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca Torcero en el marcador y en carrila en el partido ¡Qué parte! ¡Qué parte! ¡Qué parte! ¡Qué árbitro! ¡Voy a sacar la tarjeta! ¡Es que yo lo matá! ¡Voy a sacar la tarjeta! Hasta el fin Fuck the shit This is the motherfucking flow In the area Maprim No verdadero vapeito Te he dado cuenta Como salía Va bueno Uff Me ha hecho buena lectura defensiva No me la leía al 100% Pero decía al 70% Oh Ah Claro Como está leccionando Se la puede echar Me encanta Me encanta el fútbol El fútbol saudí En la hostia Que cojones acabo de ver Vamos allá Cristiano Ruñayo Uff Como salen con el balón jugado Uy Presión Bueno Bueno Cambio de cromos Se va a producir Una sustitución Si llegas a ese Pasión falso Antes Este tío Lo hubiera comido Pero ha sido horrible Ha sido horrible Lo que he hecho En verdad Es la opa que tiene A cantor interiti Al César Lo que es del César Hoy se han salido González Han sido muy superiores En todos los aspectos del juego En ataque y en defensa En el dominio del medio campo Y como no En el número de goles Que al final es lo que cuenta Puede jugarla con sus compañeros Bueno este equipo 2.95